Vamos entonces con este videito. Existen muchas teorías psicológicas, ¿ok? La teoría fundacional de la psicología es definitivamente el psicoanálisis. Es una teoría bellísima, hermosísima. Hay que estudiarla muchos años. Pero es la base fundacional, ¿ok? Fue Sigmund Freud el que finalmente armó la psiquis humana, ¿está? Ahí a finales del siglo XIX, época victoriana, ¿ok? Sin embargo, la psicología, el sistema psicológico que más se utiliza a nivel mundial es la psicología conductista, ¿ok? Ahora bien, la teoría de los premios, refuerzos, castigos, recompensas, etcétera. Un poco América. ¿Cómo distinguir a una persona si es madura o no? ¿Cómo te das cuenta cuando una persona no tiene la madurez que acusa o tiene la madurez que acusa? ¿Cuáles son los elementos a discriminar? Hay que sopesar algunos factores, ¿ok? En la interacción, vamos a colocarnos en el escenario de dos individuos que estén dialogando, ¿ok? Pero el diálogo a veces trasunta en una discusión. En la discusión, el fragor, el tenor del diálogo se agita, se vuelve álgido. Entonces, emerge el animal del sujeto. Cuando emerge el animal del sujeto, ¿ok? La razón se escapa por la ventana. Y lo que el sujeto busca es el predominio, el dominio de la situación. Para dominar la situación, el sujeto lo que hace es observar el fenómeno y buscar aristas que le favorezcan, que le favorezcan, que le faciliten doblegar al oponente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dado el escenario, dado el argumento, dado el guión, dado los participantes, dado los integrantes, dado los antecedentes del pleito, ambos sujetos consideran todos los elementos en juego. Estamos hablando de dos personas inteligentes. No maduras, sino inteligentes y que tienen cierta formación académica, ¿ok? Ahora bien. El problema comienza cuando ninguno de los dos quiere ceder. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Lo que acontece es lo siguiente. Cada uno de los sujetos empieza a esgrimir argumentos que no guardan correlato con su vida y que si guardaran, no son otra cosa que armas defensivas para doblegar al rival. ¿Cómo lo doblega? Adhiriendo a hipótesis y hasta teorías con las que no comulga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En medio del fragor del pleito, yo empiezo a defender argumentos con los que estoy totalmente en desacuerdo. Ahora, ¿cómo hago esto? Deseo ganar, deseo ganar, deseo doblegar al rival, al oponente. De modo que apelo, apelo a recursos recónditos que alguna vez me han facilitado una victoria. Es decir, la victoria ya no viene de la razón, del entendimiento. Menos aún de la sabiduría. Viene del atropello. Yo te piso. Yo paso por encima tuyo. Y entonces, ¿cuándo es que aparece la persona madura? ¿Cuál de los dos es maduro o cuál de los dos aún no ha dejado la adolescencia? Es aquel que considerando todos los elementos de la discusión, todos los elementos en juego, escuchen esta parte porque es lo más importante del video, recapacita y regresa a su self. Se olvida de la teoría conductista, el behavior analysis. Regresa un poco al psicoanálisis. Y dice, un momentito. ¿Cómo puedo estar diciendo todas estas sandeces? Nada de lo que estoy diciendo es parte de mi vida. No puedo defender estos argumentos. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Necesito acopiarme de sabiduría. ¿Qué me dice la sabiduría? Me dice que lo que estoy diciendo son estupideces. Y también me dice que lo que mi rival está diciendo son estupideces. En este argumento, en este pleito, en esta reyerta, existe una verdad. Es cuando uno de los sujetos apela a la justicia, a la justicia, es que uno de los dos va a recapacitar y va a decir, un momentito, estos son los acontecimientos, esto fue lo que sucedió, este es el incidente, este es el evento. Estos son los participantes y este fue el desenlace. En este escenario, escuchen esta parte, ¿qué fue lo que realmente aconteció? ¿Quién es el responsable? ¿O quiénes son los responsables? ¿O si existiera acaso un responsable? ¿Cómo aplicamos justicia? ¿Cómo lo vemos desde el ángulo de la justicia y no desde el ángulo de qué cosa es lo que a mí me favorece? ¿Qué cosa es lo que a mí me facilita salir de este lío? Porque lo que a ti te facilita salir de este lío no es la verdad última. La verdad última es lo que aconteció. Y lo que es justo, de acuerdo al reglamento de la comunidad, de la sociedad, de tu país, de tu comunidad, de tu región, de tu ciudad, de tu nación, de tu reino. Existe una constitución. Entonces tú apelas a la verdad. Y es en ese recapacitar que tú dices mierda. Esto es lo que está pasando. Yo no puedo seguir defendiendo un argumento estrafalario, estrambótico, que nada tiene que ver con lo que aconteció y que no va a buscar ninguna solución. Lo único que va a hacer es entorpecer el desenlace de la solución y favorecer a uno de estos dos atorrantes que está discutiendo. Porque el uno defiende lo suyo y el otro defiende lo suyo además. Pero ninguno apela a la razón. Es cuando uno de los dos diga aguanta, loco. Esto es lo que sucedió. ¿Por qué mejor no considerar los eventos, los incidentes y a partir de ahí tomar una decisión que ni me favorezca a mí ni te favorezca a ti sino que favorezca a la verdad? Cuando tú favoreces la verdad es solamente ahí cuando realmente empiezas a madurar o trasuntas como una persona madura. porque en una discusión tú no puedes tener esa actitud pueril de pensar que porque gritas más o eres más eufórico o eres más elocuente o eres más locuaz en el pleito entonces tienes la razón. no la razón viene de estar asociado a la sabiduría la sabiduría te dice dónde está la justicia que es justo existe una ley acaso detrás de este incidente apelemos a la ley no puedo seguir defendiendo mis argumentos solamente porque me conviene no llega un momento en que tienes que despertar y decir mierda esta es la verdad esto fue lo que sucedió no puedo seguir aduciendo que tengo la razón cuando no la tengo tampoco la tiene fulano pero en realidad ambos estamos defendiendo nuestro ranchito y no queremos resignar de una victoria y no queremos dar nuestro brazo a torcer pero llega un momento en que uno de los dos no los dos juntos no los dos simultáneamente no los dos sincrónicamente uno de los dos va a recapacitar y va a apelar a la verdad de repente podrá reconocer ciertos argumentos valederos en el oponente y también reconocer que de repente yo tengo algo de verdad algo de lo que de todas las barbaridades que he estado diciendo son correctas pero no es la verdad ¿dónde está la verdad? la verdad es una sola y reside en lo que te dicta la sabiduría si la sabiduría te dice loco esto fue lo que sucedió esta es la persona responsable pero sobre todo estas van a ser las consecuencias porque no es tan importante quien fue responsable más importante es aún cuáles van a ser las consecuencias que es lo que viene después es muy fácil argumentar una hipótesis que a mí me facilita la victoria con esta zafo con esta salvo que es un poco lo que hacen los abogados por supuesto siempre están buscando la facilitación del argumento para impedir o para doblegar al oponente pero no apelan a la verdad es por eso que yo resistiéndome un poco al psicoanálisis nunca me ha gustado una teoría tan larga yo la he estudiado profundamente es muy extensa ojo eh es muy extensa muy extensa y eso lo comprobé yo logré comenzar una maestría en Harvard de la que me retiré soy un dropout y no le dan tanta bola al psicoanálisis ojo eh están más tirados a teorías cognitivas que estálticas y lamentablemente el behavior analysis es fundacional en Estados Unidos ok ahora bien ¿quién tiene la verdad? la verdad es la que te permite dormir en paz loco esa es la verdad no existe otra si puedes dormir loco esa es la verdad y tú sabes en realidad si dijiste la verdad si vives en la verdad si la verdad te persigue si estás con la verdad y si cuando dialogas con una tercera persona migras verdad el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones viva la nación peruana Dios les bendiga